Música 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 Ya fuera chumpe No fuera chumpe Ah, ya lluvia Ne cayó la lluvia Ah, que no lluvia Maldita la palina ¿Cómo te voy a poner el 30 ? No te voy a poner el 30 ¿Que me puse? Pues pobre Uy, rest Uy,ru, duro Lázaro Uy, no, no, no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!